Los casos de COVID-19 rozan ya los 80 millones en el mundo, según los datos aportados por los países a la Organización Mundial de la Salud. Los casos diarios confirmados por test de diagnóstico y que han sido reportados a la OMS se elevan a 254.315, una cifra que representa prácticamente la mitad de lo registrado en los últimos días. Los fallecimientos por la pandemia de COVID son 1,76 millones, de los cuales 3.770 corresponden a las últimas 24 horas. Todavía es pronto para evaluar el impacto de las fiestas de Navidad en la propagación del virus, aunque numerosos científicos y responsables políticos temen que los casos y muertes se disparen en los próximos días. La tendencia más fuerte al alza la exhibe el Reino Unido, que en la última semana ha acumulado 250.000 casos, aunque las muertes que registra no han seguido la misma aceleración. Varios laboratorios están estudiando la nueva variante del coronavirus aparecida en ese país para determinar si en realidad es más contagiosa, como sugerían las evaluaciones iniciales. En los últimos siete días, Estados Unidos ha acumulado cerca de 1,3 millones de casos y más de 15.000 decesos. En términos de mortalidad, Brasil es el segundo país en peor situación, seguido de México, Rusia y Alemania.